¿Qué tal amigos? Está conmigo Carlos García Otati, él es director ejecutivo y cofundador de Kavak. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de tenerte hoy. Me da muchísimo gusto que regreses. Hace como un año que estuviste aquí, estábamos platicando. Estabas apenas lanzando Kavak, eran cinco personas trabajando prácticamente de tu casa y ahorita ya me contabas que ya son 70 personas y con un crecimiento impactante. No, la verdad que ha sido una... no podíamos prever que íbamos a crecer tanto en tan poco tiempo. Cuando vino justamente estábamos ya transicionando del apartamento para la oficina y nos mudamos ahorita para un almacén de más de 7 mil metros cuadrados a 20 minutos de la ciudad en Lerma y estamos felices. La verdad es que es un negocio bien complejo porque es una industria donde hay muchísimas trampas, una industria que no es transparente y hemos tratado de entrarle con mucha fuerza a darle esa seguridad al comprador y al vendedor de autos. Qué bueno. Recordémosles a la audiencia justamente, Kavak, lo que tú estás haciendo es ayudar a la gente a desplazar sus autos usados. Que entonces a la persona que tiene un auto usado, tú le estás garantizando tener un excelente precio por su auto y al comprador le estás ofreciendo un auto en el que pasa por una inspección de 240 puntos por ingenieros de ustedes. Entonces le das la garantía de un auto que está usado pero en perfecto estado. Tal cual. Y tratamos de meter mucho. Nosotros somos expertos en tecnología, tratamos de apalancarnos de la tecnología para que la experiencia sea muy rápida y no inviertas mucho tiempo y que sea escalable. Y lo más interesante, aparte de lo que hemos ido aprendiendo ahorita, aparte de todo el proceso de inspección, de asegurar que los carros estén en buenas condiciones, es también darle la oportunidad de que el consumidor compre un carro financiado. Hace cinco o seis años era muy difícil poder financiar un auto usado. Hoy en día nosotros como tenemos la ventaja de que nuestros autos ya están curados, están certificados, hemos podido hacer muchas alianzas con la banca, con las instituciones para financiar los autos a nuestros clientes finales. Y el que llega a Cavaca y quiere comprar un auto que generalmente digamos tenía en su presupuesto, hay que recordar que el 80% de las transacciones de autos usados son hechos de contado. Llega con 100 mil pesos, se da cuenta que puede gastar 300, 350 mil pesos comprando un auto a un financiamiento con tasas razonables. Y la verdad es que ha sido un componente de muchas cosas que se están moviendo, es la tecnología, es la calidad de los autos, es el poder ofrecer financiamiento, es la completa devoción a trabajar 24-7, a mejorar la experiencia. Todavía somos chicos, pero estamos aprendiendo muchísimo y estamos preparando el negocio para escalarlo con mucha fuerza en los próximos años. No hombre, está benaro. Y sobre todo, como decías tú ahorita, el trabajar con dedicación, porque al final le cuentas una excelente idea. Pues las ideas no son ni buenas ni malas, las ideas son ni ideas, la ejecución es la que las convierte en buenas. ¿Estás de acuerdo? Tal cual. Y el equipo que está detrás, ¿no? O sea, nosotros tenemos, hemos sido bendecidos por un tremendo equipo de trabajo que entiende lo que queremos hacer. Nosotros filosóficamente, esto es un negocio por supuesto y tenemos que crecer y mejorar, pero filosóficamente queremos transformar la industria. Queremos que dentro de 10 años tu manera de comprar un auto o vender un auto sea completamente diferente a la que es hoy y que los incentivos estén de cara al cliente. Y cada persona que trabaja con nosotros y que se une al equipo de trabajo internaliza eso y es parte profunda de nuestro trabajo de asegurar que todos los que estemos involucrados en este proyecto tengamos esa visión. Y no sea nada más un ir a trabajar y comprar o vender un carro, sino sea mucho más pensar cómo hacemos que esta experiencia sea realmente buena. Entendiendo que uno invierte tanto dinero cuando uno va a comprar un carro y tener una experiencia mala donde o sea robado o tengas problemas legales, problemas mecánicos, tiene un impacto emocional gigantesco en los mexicanos y en nuestros consumidores. Y nosotros queremos que eso no sea tu problema. Tu problema sea encontrar el auto que te encanta, disfrutarlo y cuando necesites cambiarlo porque te encanta otro auto, tuviste una familia, lo que sea, nosotros estemos ahí para brindarte el servicio y trabajar para nuestros consumidores. Completamente. ¿Qué cobertura tiene hoy, Carlos? Mira, hoy en día, si quieres vender tu auto, atendemos el Estado y DF. Si quieres comprar un auto, atendemos toda la República. Puedes comprar un auto desde la plataforma, lo reservas con 5 mil pesos y ahí luego haces la transacción ya sea de contado o con financiamiento y hacemos el envío para donde sea que nos indiques que está tu auto. Si estás fuera del DF, inclusive te ayudamos con el pasaje aéreo para venir a buscar el auto, si así lo deseas. Extraordinario. Bueno, pues entonces, quien quiera conocer más acerca de Kavak, ¿dónde lo puede hacer? Pueden entrar en kavak.com, se escribe K-A-V-A-K y se escribe igual de los dos lados. También nuestras redes sociales somos arroba kavak.com. Tenemos un aplicativo web Android y iOS que lo pueden descargar en la plataforma, también Kavak, compra y venta de autos. Allí tenemos disponible todo nuestro inventario, trabajamos 24-7 a través del chat, llamadas, teléfono, estamos ahí para servirle. Perfecto, pues espero que en un año vengas a platicar de nuevo o antes para traerme mejores nuevas acerca del crecimiento de Kavak. Claro que sí, muchas gracias por tenerme aquí, muchísimas gracias a tu audiencia. Al contrario, Carlos García Otati, cofundador y director ejecutivo de Kavak, gracias por acompañarme. Amigos, a continuación estará conmigo Blanca Conesa, ella es client senior manager en Korn Ferry. ¡Gracias!